La lectura del código de barras, que tiene el número de identidad de los ecuatorianos y esa es la llave para poder acceder a través de un SAM que está incorporado en los lectores a la información que tenemos en el sistema. Se hace un control de calidad, se lee nuevamente el chip para ver que toda la información esté debidamente grabada, este lector nos permite transferir la información hacia la pantalla del computador y una vez que se ha asegurado la calidad de los datos, entonces la cédula va a un nivel de aprobación y luego del nivel de aprobación se cierra el ciclo del proceso y va al área de delivery donde le entregamos al ciudadano la cédula de identidad. Aquí vamos a incorporar un último y nuevo paso. En este momento el ciudadano recibe su cédula, verifica visualmente que la información es correcta, es un paso posterior a la verificación que se hizo previamente y luego que confirma que está bien, le dice a la persona que hace el delivery simplemente está bien, él lo activa y se va. Vamos a incorporar ya un sistema de match on card donde vamos a poder pedirle la huella al ciudadano, confirmar que esa huella coincide con una de las dos huellas que está grabada en el chip y confirmar que la persona que se lleva el documento es realmente la persona dueña del documento. Todo eso va a estar implementado muy pronto ya en las oficinas de registro civil en cada uno de los sitios de delivery. Los procesos de control y verificación están a lo largo de todo el proceso a fin de garantizar que realmente estemos cumpliendo con las seguridades que le hemos prometido a los ciudadanos. Finalmente aquí hay un diagrama de lo que es el flujo completo de producción, no quiero entrar en esos detalles en este momento, pero para quienes tengan interés está disponible la información en el registro civil en nuestro departamento de tecnología. Ahora vamos a hablar ya de la parte de radiofrecuencia de identificación y aquí quiero mencionar que el propósito fundamental de esto es poder transmitir la identidad de las personas, todos los juegos de datos que establece la ley y poder almacenarlos en el chip y transmitirlos luego a través de ondas de radio. Muchos de los campuceros conocen perfectamente cómo funciona el RFID, así que tampoco quiero hacer mucho énfasis en esta parte, pero para aquellos que no están en la parte de tecnología, una breve explicación, existe un lector de instalación fija o móvil, hay una transferencia a través de radiofrecuencia hacia el chip, este chip trabaja a 13.65 MHz y además funciona a solamente 2 centímetros de distancia, se ha limitado esa distancia para evitar lecturas inapropiadas o involuntarias por parte de sistemas móviles, sin embargo también hay que recalcar que aunque alguien tuviera sistemas de lectura móviles, el chip está debidamente encriptado y se requiere siempre de un SAM para poder acceder a la información y poderla visualizar. Hay varios tipos de chips de radiofrecuencia, algunos pasivos que permiten básicamente hacer otro tipo de controles, estamos ya familiarizados con los TACs que se pegan en los elementos de los supermercados para evitar robos, esos no tienen actividad eléctrica y finalmente están los activos que son aquellos que poseen su propia fuente autónoma de energía y que permiten que el chip tenga la funcionalidad necesaria con su sistema operativo y con la nueva versión, inclusive con ciertas aplicaciones que van a permitir brindar una gran cantidad de servicios a los ecuatorianos. Para mencionarles brevemente, las aplicaciones que hemos contemplado en el nuevo chip ya tienen la posibilidad de almacenar una firma electrónica, la posibilidad de manejar monederos electrónicos, la posibilidad de contar con una epicrisis que es un resumen de la ficha médica del ciudadano para lecturas rápidas en caso de emergencias y también tenemos una aplicación que es la de Machon Car para poder hacer validaciones sin consultar a la base de datos de la información de quien está haciendo esa transacción. Simplemente se lee el chip, extrae una de las huellas digitales, porque hay dos, básicamente para prevenir que una persona tenga una mutilación y no pueda ser identificado. Se compara contra una huella que se toma en un lector simple y una vez que esa información ha sido validada, permite entrar al sistema y hacer la transacción que sea necesaria. En lectores hay una gran cantidad de lectores, estamos utilizando lectores fijos con el SAM, pero también ya estamos buscando lectores móviles que permitan diferentes tipos de validaciones. Una de las cosas que más nos interesa es que conociendo los ecuatorianos lo que tenemos en documento de identidad, especialmente el sector privado comienza a desarrollar aplicaciones que le den usabilidad a nuestro documento de identidad. Para los técnicos es muy fácil entender que no vamos a tener un ultra gran flash de memoria para poder tener información. Ese no es el objeto de la cédula. El objeto de la cédula es permitir validación de identidad y permitir que otros sistemas interactúen a través de esa validación para hacer efectivas transacciones. Y esa es la invitación que hacemos a los campuceros, a comenzar a investigar cómo desarrollamos aplicaciones y hay una gran gama, una gran variedad de productos que pueden ser desarrollados desde uno simple como permitir un acceso a una entidad pública o privada a través de la identificación que permite el acceso a través de lectores biométricos o aplicaciones más sofisticadas como monederos electrónicos que permitirán llevar un control de la validación de las personas y luego transaccionar con los sistemas existentes en el sistema bancario. Hemos logrado convertir al registro civil del Ecuador como un referente en lo que tiene que ver con registro civil en toda América Latina. Es un orgullo para los ecuatorianos, debe ser un orgullo para los ecuatorianos el saber que hemos dado agigantados pasos en los últimos tres años apenas para poder contar con un documento realmente seguro. Lo más importante, tener una base de datos segura con información única de cada uno de nosotros, contar con un sistema de huellas digitales que permiten aplicaciones innumerables de validación de identidad y que todos conozcan que la información que está registrada en esa tarjeta también está registrada en el chip y la invitación, insisto, de que las personas especialmente afines con la tecnología comiencen a desarrollar estas aplicaciones en beneficio de la sociedad. Hasta ahí está la presentación, si quieren hacer alguna pregunta por favor con todo gusto y vamos también tenemos un equipo de técnicos acá así que yo no soy un experto ya en detalles del chip, sin embargo de ser necesario hemos creado un correo electrónico que se llama innovadores arroba registro civil punto gov punto ese de tal manera que si tienen otras otras inquietudes que no podamos absorber en este momento nos envíen esas solicitudes de información y van a ser atendidas. Muy buenas tardes caballero, quería en respecto ver cómo se había preparado cierto personal del registro civil ya que la una pregunta va en este tema que el trato de ciertos funcionarios de muchas agencias no es el mejor hacia los usuarios, yo sé que hay un estrés laboral pero no es el trato que se merece el público, es la primera. Sí, es una de las cosas en las que más hemos trabajado, el desarrollo del talento humano, es lamentable decir que en todos los ámbitos y lamentablemente también en el sector público no había vocación de servicio y por ende se maltrataba al ciudadano, creo que ese es el mayor cambio que estamos dando en el registro civil y es un proceso largo, es un proceso que nos va a tomar muchos más años porque es cambiar la mentalidad, es asegurarnos de que los servidores públicos tengan conciencia de que están para servir al público, pero eso también es un esfuerzo que se está dando en las empresas privadas, yo vengo del sector privado y trabajé muchos años para lo que ahora es Movistar Telefónica y el proceso de entrenar a las personas que atienden al público nos tomó aproximadamente 5 años, así que estamos en el tercer año, cuenta con que vamos a dar cada vez un mejor servicio. Dos más si es que me permite el público. Por favor. La otra es con la seguridad que tiene la persona al firmar el documento, ya que lo más importante que tiene la persona es la firma para que le pueda un juez o un juicio ver que él firmó ese papel, pero con el sistema de lectura que tiene el registro civil actualmente es pequeño y el tiempo con el que cuenta la persona para firmar no le da muchos detalles para poner en su firma, o personas que no tienen una gran caligrafía, no hacen una firma rápida sino una firma saltada. Y en media, digamos, a mí me tocó cambiar la firma de lo que yo hacía una firma más segura saltada a una firma más rápida y redondeada, porque el sistema, y el señor le dije, mi firma es así, no puedo hacer nada más. Red de intentos. Y el otro punto era que si una persona en esta etapa ha perdido su... ha ganado más seguridad informática en lo de seguridad, pero ha perdido en la que es propia del ser humano, que es la firma. Entonces yo pienso que debería ser mejor. Rápidamente explico que no hay un tiempo para que una persona haga la captura de su información. De hecho, hay mucho malestar a veces porque nos tomamos un poco de tiempo en asegurarnos de que la fotografía esté bien tomada, de que las huellas estén bien tomadas y de que la firma sea la correcta, porque esa firma es la que tienes que usar en todos tus actos públicos. De hecho, insisto, no hay un tiempo para ese proceso de validación. Más bien apelamos a la paciencia del ciudadano para hacerlo bien. Y en los casos donde hay dificultad para los rasgos, lo que expliqué hace unos minutos, existe la posibilidad de que tomemos la firma en papel, la digitalicemos, la escaniemos y se cargue al sistema. Así que hay las dos opciones. Hay personas que no tienen dificultad en hacer la firma digital, otras que sí, pero tenemos opciones. Gracias. 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 Gracias.